Soy Matt Hatter ¡Hey! Atentos Mi familia proyectó viejas pelis de monstruos durante décadas Sin saber que el poder de las crónicas estaba liberando a los monstruos para enviarlos a una nueva dimensión La familia Hatter se encargó de la situación Pero cuando capturaron al abuelo Yo me convertí en el nuevo héroe Hatter Matt Hatter Chronicles